Concentrado a Paraguay, Cerro es un equipo que juega bien, que no va a ser fácil en Paraguay, pero bueno, vamos concentrado y confiado a poder pasar a las semifinales. ¿Ya soñaste con la semifinal con River? No, no, sueño el jueves poder mantener el resultado y pasar a la semifinal. ¿En caso de Arce te gustaría? Siempre, siempre lindo, es un espectáculo único poder jugar un Boca-River, así que, como a cualquier persona que le gusta el fútbol, es algo que se ve pocas veces, reconocido mundialmente, pero tenemos que ser muy conscientes que a nosotros nos quedan 90 minutos muy difíciles en Paraguay. Es muy importante poder seguir y pasar a semifinales, es el único torneo que tenemos expectativa, que depende exclusivamente de nosotros. En el torneo local estamos ya lejos, quedan pocas fechas y los puntos de diferencia es muy difícil de descontar.